Ay, ya está, bueno, ¿ven? Justamente, hoy quería hablar un poquito de lo inesperado, estamos entrando ya en línea 5, o sea que hoy estamos como en la máxima exaltación de lo que sería, de lo que es esta puerta 31, ya pasamos de la cruz del inesperado a la cruz del alfa, pero el sol sigue enviando neutrinos a través de la puerta 31, que son recibidos y atravesados por la tierra a partir de la puerta 41, el corón de inicio, el único corón que es con una letra mayúscula en una frase. A mí me encanta la puerta 41, hay una metáfora en el lichín, que dice que es el sardinero que poda en el invierno esa planta para que después cresta con más fuerza. Y es eso, comenzar, pero recomenzar, no desde cero, sino desde un punto hasta donde se había avanzado. Y con lo cual por ahí hay que cortar un poquito para darle después ese envión y que en vez de una rama salgan tres. O sea, la naturaleza es tan sabia y es una maestra tan perfecta, que si realmente observamos, aprendemos un montón. Entonces un poco la pregunta era cómo los trató esta semana con lo inesperado, ¿no? ¿Fuimos reactivos? ¿O fuimos proactivos? ¿O simplemente observamos y no hicimos nada? A mí me pasaron cosas, algunas no tan inesperadas porque ya se venían citando. Y ayer me acordaba de algo que leí en el libro de Mary Ann Winnie de hace muchos años. Creo que es en el libro, ahora estoy dudando si no era un artículo, no era en el libro. Revolución de uno, Revolution of One, porque ella creo que tiene el sol en la puerta 49, por eso le puso ese título. Esa es una alfa también, pero es de enero. Bueno, el tema es que la puerta 49 está involucrada ahí y a mí me encantó ese título. Y en un momento cuenta, ella vivió en varios lugares, vivió en Ibiza, es de Estados Unidos, vivió en varias ciudades de Estados Unidos, incluso en Sedona. Ahora está medio itinerante, está medio nómade, pero también vivió varias veces en Suiza, país en el que yo viví 23 años. Y una vez, estando en Zurich, había alquilado una sala, un lugar para dar una charla, había como 200 personas. y cuando ya iba a salir a la escena, tuvo que bajar una estalerita chiquita y se tachó. Y se rompieron los dos tobillos. Y ella se dio cuenta en el momento de lo que había pasado, los suizos, que son muy expeditivos, enseguida llamaron ambulancia, que se echó. Y ella estaba como si estuviera esperando una taza de té. O sea, todo el tiempo, yo las directivas, por favor, devuelvan el dinero a las personas. Bueno, la llevaron al hospital. Imagínense que brache los dos tobillos es yeso e inmovilidad por muchos meses. O sea, ella después se volvió a Estados Unidos. En su casa tuvieron que poner rampas, porque se andaba en silla de ruedas. O sea, se orquestó todo para que lo viviera de la manera más práctica, más simple posible. Pero ella cuenta que, como llevaba muchos años en diseño humano, ella se lo pudo tomar como si estuviera esperando una taza de té. En otro momento se hubiera hecho mucha mala sangre. O sea, no sé por qué estado anémico ella pasó. Pero, obviamente, té no es lo mismo que brache los tobillos que tomar una taza de té. Por supuesto. El tema es que este conocimiento nos enseña a discernir más rápido esos momentos que no son una taza de té. Nos enseña a aceptar, a, como dice Bairon Keiichi, amar lo que es, porque las cosas por algo nos pasan. Entonces, y a veces esas cosas que uno dice ¡Ay, qué terrible! ¿Qué voy a hacer? Pero, al final resultan siendo buenas. Así que... Fíjense en su vida. Pues yo acabo de vivir una, pero no quiero ser muy específica porque no vale la pena. Pero, algo que podía ser tremendo y que a mí me estaba costando un montón de dinero que encima no era reconocido, hubo una ruptura y resulta que ahora, porque casi nada, encontré un sistema que me cuesta nada y lo puedo hacer yo, sin que nadie me explique, sin depender de nadie. Y, a veces uno se queda en ese dolor de ¡Ah! Esto no lo esperaba y ¿cómo voy a hacer? El otro día me escribió una amiga, Celine, preguntándome cosas sobre el 2027. Y yo le dije, mira, necesito un poco de tiempo para tratar de sintetizar lo que viene. Que vienen muchas cosas. Pero, si lo tengo que sintetizar en una frase, lo que yo digo es, el 2027 nos va a poner de frente a no busques afuera lo que hay adentro. O sea, no hay necesidad de que el afuera nos reconozca, nos diga, nos esto, nos lo otro, porque todo lo que necesitamos está adentro. adentro de nuestro. Somos muy valiosos como seres de nueve centros. Y que más que todavía no lo tratamos. Y la mente siempre nos va a pedir algo más. Que tal vez no necesitamos. Nos pinta la vida como más glamorosa, más esto, más lo otro. Pero, tal vez eso no necesite que la vida sea tan glamorosa, tan perfecta. La vida es. y es lo que tiene que ser. Cuanto antes aceptemos eso, que estamos acá para aprender del modo que sea, antes nos vamos a sentir mejor. Antes vamos a poder colaborar con lo inesperado, pero inevitable, para transitar ese trecho de vida de la mejor manera posible. Y eso es lo que nos trae el 2027. El desafío de... ¿Estás listo para confiar en vos? ¿Estás listo para demostrarte que te amás como sos? Porque ya son suficientes para vivir esta vida al máximo con todo lo que la vida traiga. ¿Va a haber picos? Siempre, siempre hubo picos. Nadie vive en una felicidad constante. Entonces, por eso yo le estoy tan agradecida al diseño humano, porque me callo, me pongo triste, puteo... O sea, mi ola sigue... Pero vuelvo más rápido. Vuelvo más rápido. O sea, los lapsos de... Tresa... Son cada vez más cortos. Porque cuando uno entiende deja de prestarle atención a la mente y se enfoca en el cuerpo. Y si lo quieren, con un ejemplo muy burdo y muy práctico es... Cuando tienen que ir al baño, para lo que sea, necesidad fisiológica, número uno, número dos, la mente se los dice... No. Se los dice el cuerpo. Agárrense de ahí. ¿Qué te dice el cuerpo? En cuanto a todo, es de apoto, no sé, de un día para el otro, se van a conectar y ya está. Hay que empezar a prestar atención. Llevamos años de no prestar atención al cuerpo. Entonces, yo les doy esa punta, que es... Todos los días lo hacemos, incluso varias veces por día. Le doy el baño. ¿Qué pasa cuando yo siento esa necesidad de satisfacer un deseo apremiante? La mente no pinta mucho ahí. Es... Ahí voy. Y nada más. Y voy. O no voy, me atendo a las consecuencias. Pero bueno, va por ahí. Bueno, ese es mi consejo dominital. Espero que les sirva, les ayude y seguimos participando. Ya mañana vamos a pasar a la línea 6 y después a la puerta 33 con la T cerramos el cuarto de la civilización y ya pasamos al cuarto de la dualidad. Las relaciones. Bueno, disfrutemos lo que nos queda y después vamos a hablar de la dualidad. Que pasen un excelente domingo y seguimos, seguimos en este caminito tan beso y tan profundo. Gracias por ser y estar. Gracias.